Música Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Es el nombre que mi corazón ama Y mi lengua proclama El nombre de Jesús Es el nombre de un pueblo redimido Me encanta agradecido Al que murió en la cruz Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Con tu nombre yo quiero recordarme Que viniste a salvarme Oh, mi Señor Jesús Tú pagaste con tu graciosa sangre Y todos mis dolores Los claves de la cruz Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y yo mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desvallar, Señor Y yo mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desvallar, Señor Mostraba solo a ti, Señor Y yo mirar atrás Hoy sea Hoy reúdo a ti, Señor Hoy todo entrego a ti, Señor Hoy todo entrego a ti, Señor Pues todo tuyo soy Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrar ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrar ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Y no mirar atrás Y no mirar atrás Y no mirar atrás, Señor